En el mundo de la farándula hay muchísimos actores y actrices, cantantes, bailarinas y bailarines que han pasado por el divorcio. A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que a muchos les sienta perfectamente esta decisión. En este caso estamos hablando de Geraldine Bazán. Ella simplemente luce hermosa. Después de que tuvo su separación con el también actor Gabriel Soto, ella ha estado gozando de su vida al máximo, poniendo su carrera en alto y por supuesto criando sus preciosas hijas. A sus 38 años de edad, nadie, nadie puede negar lo preciosa, lo perfecta que es Geraldine Bazán. La propia actriz mexicana aprovecha cada ocasión para poder lucir su belleza, su cuerpo y por supuesto su talento. Con publicaciones, fotografías, telenovelas, videos y demás, Geraldine nos demuestra que sin duda alguna está más orgullosa de sí misma que nada. Por esta razón ella nunca ha tenido pelos en la lengua para reconocer que anteriormente su físico no era así. En varias ocasiones ha explicado que su figura se debe a que hace mucho ejercicio y dietas, por esta razón bajó de peso. Es por eso que tiene esta cinturita de avispa tan preciosa. La actriz también ha reconocido que no todo es natural, hace aproximadamente 15 años ella se hizo una cirugía en la nariz, una rinoplastia. Ella está feliz de la vida con el resultado, por esta razón no se hizo otra operación, ella no se ha realizado ningún otro arreglo y es porque no lo necesita, ¿ya la vieron? Ella ha mencionado que todos sus atributos son naturales, al igual que su belleza, aunque recientemente obtuvo muchísimos señalamientos. Geraldine no quiso explicar realmente el contexto de su última publicación. Ciertamente nos confundió bastante. A través de su cuenta de Instagram ella subió la siguiente fotografía. Aquí que es lo primero que vemos que ella se ve preciosa, increíble, hermosa, bellísima. Pero en la descripción ella escribió el hashtag, Yo soy fea. Con sus propias palabras la actriz escribió, Hashtag yo soy fea y muy afortunada. Si así me va de fea, me vale como me iría de bonita. La suerte de la fea, jajaja. Hashtag suertudota y hashtag bendecida. En una reciente entrevista Geraldine Bazán más o menos explicó que sus palabras no eran por ningún motivo en especial, sino que esta era una respuesta a que en las redes sociales la gente fácilmente está señalando y juzgando la vida de los artistas cuando realmente ni siquiera los conocemos. Además, es muy fácil decir tú eres así, tú eres asa, tú eres tal cual cuando estamos detrás de un teléfono, protegiéndonos con una pantalla. Pero a ver, ¿qué pasa si estuviéramos frente a frente? ¿Dirías lo mismo? Geraldine declaró que para nada se arrepiente del cambio físico que se hizo en su nariz. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.